El 17 de agosto de 1850, fallecía el general José de San Martín, quien fue, sin dudas, uno de los próceres más importantes de la historia, tanto de nuestra nación como de otros países americanos. Hoy, a 170 años de su defunción, nos reunimos frente a este monumento en su honor para recordar a tan heroico personaje. Acompañan a la intendente municipal, contadora Ana María Zanotto, secretaria de Gobierno, Finanzas y Políticas Públicas, señorita Carla Villanova, presidente del Honorable Consejo Deliberante, licenciado Mauro Torres. En días como hoy, nuestra canción patria resuena en todos los rincones de la nación, llenando de orgullo el corazón de todos y cada uno de los habitantes de este suelo. Entonemos las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Quiero que reflexionemos sobre esta hermosa frase que nuestro Libertador les decía a su soldado para motivarlo. Seamos libres y el resto no importa nada, siempre y cuando seamos responsables y seamos conscientes de que vivimos en una comunidad, formamos parte de una comunidad. Entonces sí, seremos libres de poder pensar, de poder actuar y de decir, por fin, seamos libres y que lo demás no importe nada. ¡Gracias! Para mostrarle a la comunidad que le hacemos este regalo también a nuestro Libertador, de mostrarle las refacciones del Polideportivo, junto con Tino, que está a cargo. Con él vamos a recorrer las instalaciones para que las vean, puedan venir a visitarlas, puedan venir a disfrutarlas las 24 horas. Como dijimos, el Polideportivo estará abierto las 24 horas con un cuidador, con una persona responsable que esté observando que todo esté habitable y usable para todos y el que rompe, paga. Bueno, buen día para todos. Acá estamos para mostrarle un poquito, como dijo Ana recién, para mostrarle un poquito el trabajo que venimos realizando con mi compañero en el arreglo, en el acomodar un poco lo que es el Polideportivo. Muchos se acordarán que este, no sé si para alguno esta piel nunca existió, pero si existió, lo hemos limpiado todo, lo hemos sacado todas las mumbres y hemos pintado, como bien se ve, hemos pintado un poco, hemos puesto plantitos de flores y próximamente vamos a poner unos guantitos para que ustedes puedan venir a tomarnos mate y a disfrutar del Polideportivo. Ahora vamos a seguir. La cámara nos toma. Hemos acomodado todo lo que es el Monumento San Martín, que estaba abandonado, y bueno, ahora lo acomodamos, pusimos plantitas nuevas, y bueno, gracias a Dios, está quedando lindo. Acá estamos en la otra parte del Polideportivo, que es la cancha de tenis. Muchos la deben conocer, muchos vienen a practicar deporte de acá. La hemos pintado, la hemos acomodado un poco la cancha, que también estaba abandonada. Tenemos el asador, que también lo hemos acomodado, lo hemos pintado un poco, para que ustedes vengan y lo disfruten. Estas son instalaciones del pueblo, que pueden venir a utilizar cuando quieran. Bueno, y acá estamos en la parte de adentro del Polideportivo, que es bueno que ve cómo se ve. Hemos acomodado todo, hemos marcado las canchas de volei, para que los chicos vengan a jugar al volei cuando quieran. Hemos acomodado las luces, hemos dejado todo bien acomodadito. La limpieza es excelente. Tenemos a María, la chica que viene a limpiar todos los días, que limpia los baños, y limpia todo lo que es la cancha de volei, para que ustedes lo disfruten. Si quieren tomar agua fresca, o quieren prepararse un mate cada uno individual, se pueden preparar el mate. Hemos puesto rejas en las ventanas, porque si bien se juega al volei, se puede romper un vidrio. Bueno, evitamos que no se rompan. Teníamos esas rejas, así que las utilizamos. Las utilizamos ahí. Y bueno, y algo que me parece importante también, en este momento de pandemia, que tres o cuatro veces por semana, con el compañero de trabajo, Pato, fumigamos todo lo que es la parte acá del poli, donde vienen chicos a jugar al volei, a patinar, a jugar al tenis, me pareció importante también remarcarlo, porque para que la gente se sienta segura, que nosotros fumigamos siempre.